A la que vive contigo yo la envidio porque es dueña de tu entrega De tus besos, tus caricias, de tu espera debe ser un privilegio estar contigo A la que vive contigo yo la envidio porque tuvo mejor suerte Mientras ella se deleita con tenerte Para mí solo has podido ser mi amigo A la que vive contigo le daría cuantas cosas me pidiera Todo un verde que hay en una primavera Porque una noche junto a ti me permitiera A la que vive contigo le adivino como son sus madrugadas Me imagino que pudieras ser conmigo Esas horas de pasión de sembranadas A la que vive contigo, contigo, contigo Mi querido amigo los pasos le sigo A la que vive contigo, contigo, contigo Mi querido amigo los pasos le sigo A la que vive contigo, contigo, contigo Mi querido amigo los pasos le sigo A la que vive contigo, 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 contigo Amén Mi querido amigo los pasos le sigo Sentigo Amén 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 Gracias.